El Banco Central Europeo da el primer paso para la creación del euro digital. Ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un proyecto de investigación de dos años de duración sobre su propia moneda virtual. Es la respuesta a la expansión de las criptomonedas y al notable aumento de los pagos electrónicos, sobre todo con la pandemia. Particulares y empresas podrán depositar directamente los euros digitales en una cuenta de los bancos comerciales. Estarán protegidos contra toda posibilidad de pérdida. El BCE promete una utilización sin riesgos accesible y eficaz para pagar las compras tanto en una tienda física como por Internet por medio de tarjetas similares a las de crédito. Se diferenciará de las criptomonedas como el bitcóin en que el euro sí es un modo de pago oficial respaldado por un banco central y no por empresas privadas. El euro digital podría ver la luz a mediados de esta década. Estados Unidos y China trabajan también en la emisión de su propia moneda virtual. Gracias. Gracias.